¡Fuxio, pobre ma! ¡Ahí está mi Fuxio, veremos que nos estamos en mi corte demayı el día de hoy! ¡Estamos en nuestra última intervención musical de la noche! ¡Celebr loude el 17ame aniversario de nuestro Rápido Damal de San Su05 de Forma de Famaelera! ¡El Parlas, ahí está en Parlas de la Ciudad Juárez! ¡Estaciendo juntos con awal del día de hoy! Asi que suspicious amigos le vamos a provinciar, tranquilo que nos queda! ¡Cuántos, pipocho! ¡Pásate pa acá, papacito! ¡A ver, pipocho! ¡La actually' eso la muro que queda! A ver mi guay chavo, aviéntale el paso de la chaquetita del Senado, mira mi guay, mira mi Luqui, ahí te va a pasar mi chiquitita. Aviéntale a mi Luqui, ahí te va a pasar mi chiquitita, mi infuncio, aviéntale mi infuncio y pasa mi chiquitita. Ahí te va a funcionar. Algo de mi infuncio, aviéntale la chaquetita de infuncio, ahí te va a funcionar, mira a funcionar. Ahí te va a funcionar. El señor Martín, ya está con su tío pirata. Quizás un chico verdad. De nuestro compañero solo para su gran sector. El señor Martín Gutiérrez. Y siempre pide la ropa de su tío pirata. El señor Martín Gutiérrez, con su compañía. Le llegó el hielo y su hijo Giovanni. Dejé, dejé. Dejé, dejé. Siempre con pirata. El señor Martín Gutiérrez. Vaya, 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 vaya. Ya se bailan con la morilla. Ya se bailan con el falso de Top Top City. Bándale, kiki. Que baila, baila, amor. Que baila, baila, amor. Un palpón de tres. Ya me ponen la gana. Y para la bandera, que me hacía bien. Suelga con la taca, 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 taca. Veniremos. Para que vivo y yo. Este es el chico mío. Que hay mucho sentido verdad. Dejé, dejé, dejé. Ah, es siempre. Dejé, dejé. Dejé, dejé, dejé. Para los chicos, ¿verdad? Voy a un chico de la venta. Vamos cuento todo. Aquí me duele. Por qué sale el corazón. Ahí viene el Chuchito Vela. Ahí viene el Chuchito Vela. Eh, 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 eh. Ahí viene el Chuchito Vela. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!